Actividad, los dejan solitos y que pongan una marca, un tache o un título a todo lo que es de México. Ya pueden comenzar, chicos. Ya también los demás, ok. Si ya terminaron, ya no vayan a rayar nada porque ahorita voy a guardar la imagen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.